Música Grandes traidores a España, desde más cara a los judas, que han cambiado para siempre nuestra historia. Se trata de una serie de relatos en los que podemos ver cómo diversas personas a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa, hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En nuestro país no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿Cree usted que Íñigo Arrajón podrá superar a Pablo Iglesias y a Podemos si se presenta como candidato? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto, hablamos de una grave crisis que se abre para el sector turístico español. El gran operador Thomas Cook, el segundo tour operador más grande del planeta, es además el más antiguo del mundo, ha quebrado, ha entrado en suspensión de pagos tras haber fracasado las negociaciones de emergencia con su principal accionista y sus acreedores para lograr un rescate. La compañía, que emplea a 22.000 personas, 9.000 de ellas en el Reino Unido, ha cesado sus operaciones con efecto inmediato. Y ha dejado colgados a 600.000 turistas que tiene ahora de vacaciones, de ellos 150.000 británicos que han quedado atrapados en lugares de todo el mundo a la espera de ser repatriados. Los países con más turistas afectados por la quiebra son Grecia, Turquía, Túnez y España. Es una muy mala noticia para nuestro país. El sector turístico español se va a ver seriamente afectado. Thomas Cook envía a España más de 4 millones de turistas, más de 7 millones de viajes cada año y el golpe se notará especialmente en Canarias, destino que supone el 20% de las llegadas y también en Baleares. Fran, ¿qué te parece? Bueno, sinceramente me parece un tema bastante peliagudo para España y más en estos momentos en que el mismo turismo este año ha tenido un descenso del 10%. Es decir, estamos expuestos al turismo como el que nos proporciona la mayor parte del PIB español y contar de la noche a la mañana con la caída de la presa alemana con sede en Reino Unido y accionista de referencia en China pues hombre, es bastante alarmante es bastante alarmante por la dependencia que tiene España de ese sector, ¿no? Es decir, estos señores tenían una necesidad de 1.200 millones de euros y el accionista principal ha puesto 1.000 millones de euros cuando le han pedido más han dicho oiga, es que no llegamos, no llegamos a más ustedes han hecho las cosas mal han tenido una muy mala gestión y de hecho así lo reconocían hoy responsables de los hosteleros canarios que esto se debe principalmente a la mala gestión que ha tenido esta empresa y a que han tirado con polvoraz el rey y que no han mirado por la gestión de una flota de aviones de más de 100 o más de 200 cadenas hoteleras pero independientemente de lo que podamos decir de si hay 600.000 damnificados en estos momentos que están intentando llegar a sus países de origen y demás nosotros desde España Bueno, pero eso se resolverá Efectivamente, nosotros desde España El Reino Unido ya ha iniciado su operación de repartición la más grande desde la Segunda Guerra Mundial acabarán volviendo a sus casas y recibiendo la indemnización que corresponda o de ese proceso correspondiente Lo grave va a ser las consecuencias para la industria acústica muy especialmente en España Efectivamente, nosotros nos tenemos que preocupar y ocupar de cómo va a repercutir eso en España cuando ahora mismo viene el mercado de invierno del sector turístico mercado de invierno que esta compañía proveía principalmente a los hoteles de Canarias y de las Islas Baleares con lo cual no sé qué piensa nuestro gobierno no he oído a ningún responsable de nuestro gobierno de hacer unas declaraciones Pues es un sector estratégico de España Es el primer sector de España Es el primer, sí antes lo decía yo es el que aporta el mayor PIB a los presupuestos generales del Estado y a España Esta mañana se producen ya cancelaciones en hoteles canarios Efectivamente En un año que ha sido malo Este año ha sido especialmente malo Un 10% menos Después del anterior que fue muy bueno Así es En unos tiempos en los que hemos visto compañías como Air Berlin o la compañía de Niquilauda cerraron sus actividades que llevaban turistas fundamentalmente a las Islas Canarias Efectivamente Esto para Canarias puede superar un mazazo muy importante Han salido hablando los representantes de los hoteles y del sector turístico de las Islas Dice Menos mal Dice que ha caído la inglesa la parte inglesa Dice Y nosotros fundamentalmente nos sostenemos también de la parte alemana Creo que es de Condor y Neckermann que son las filiales alemanas Dice Y de momento esas ahí están y no han caído y vamos a aguantar el golpe Pero estaban por las declaraciones que he podido leer en prensa Pero la caída de todo el sur no afecta solamente al turismo británico Arrastra también toda la parte nórdica Es mucho más importante Sí, sí Pero parece que la parte Tienen 16 mercados en todo el mundo Pero parece que la parte alemana que es la que más fortalece el sector o una parte importante Pues de momento no se ha tocado y parece que eso les da un poco de tranquilidad Dice, claro Lo que se deducía de esas declaraciones dice, de momento No sabemos hasta dónde va a llegar esto Lo que pasa es que esto me invita a mí a dos reflexiones Unas hemos hecho en OVN Cuando hubo las ayudas a que no cayese la banca por ejemplo aquí en España que si recordáis los mensajes de la izquierda decían que cayese la banca Arrastrase a quien arrastrase y que pasase lo que pasase Entonces aquí estamos hablando Fijaros la reflexión que estamos lanzando ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? ¿Cómo va a afectar esta empresa en su país? Que en este caso el gobierno británico se ha lavado las manos Es que no es una empresa británica Claro Se ha lavado las manos como diciendo el muerto es de otro y yo no quiero saber absolutamente nada Sin embargo en Alemania sí que ha reaccionado El ministro inglés ha dicho que era la mayor repatriación desde la Segunda Guerra Mundial que se ponía nadie Sí, pero una cosa es la repatriación para los por decirlo de alguna manera los afectados que hayan viajado y que evidentemente los tendrán que devolver tendrán que volver a Inglaterra pero la declaración que he visto dice no queremos ayudar a la empresa porque le pedían 150 millones de libros claro pues sería un precedente de dudoso riesgo o sea de riesgo moral y por tanto no querían entrar en ese tipo de ayuda pero claro al final ya tenían las protestas de los trabajadores que se veían en la calle el problema de todos los británicos ahí son serios un partido conservador no va a sacar de la quiebra va a dejar que el mercado lo realice Yo quiero lanzar ese mensaje porque cuando recordamos la etapa de los bancos que todavía era más profunda las ayudas que se hicieron aquí la catástrofe que hubiese supuesto para este país el no entrar en esa ayuda y que quizás no se supo explicar correctamente convertir en pública una agencia de viajes a estas alturas del siglo No, no tiene sentido Yo lo que sí que creo es que conociendo bien aquellas jurisdicciones que va a reaccionar bien o sea, va a ser rápido Primero nosotros tenemos una oferta turística de primerísima división en Canarias y entonces yo lo que sí que apelaría a los y en Baleares también apelaría a los en todos los estratos porque el estrato va más bajo el que tanto criticamos es único están los turcos intentando se meter ahí están los franceses lo intentaron y salieron corriendo es difícil ganarle dinero pero los españoles sabemos hacerlo entonces yo creo que tenemos una oferta turística sensacional una gente muy operativa que funciona muy bien y hombre y que aprovechen la oportunidad para renegociar porque he visto algunos contratos con los tour operadores y decían ¿y tú cómo ganas dinero con esto? porque los precios eran yo he visto ofertas en Londres de Ibiza por 59 libras lo he visto tres días en Ibiza 59 libras con avión con hotel y que se queda en España a lo mejor la entrada del Pachá o alguna discoteca no mucho más entonces yo creo que nosotros tenemos una oferta que es muy buena van a tener unos problemas ahora grandes porque va a haber muchas cancelaciones y demás pero que aprovechen para negociar bien porque la demanda es que no la demanda hacia España no la suplen ni los turcos ni el norte de África somos únicos entonces mantengamos esa riqueza que es geográfica y porque sabemos hacer las cosas bien en este sentido y sobre todo que empiecen a negociar con un poco más de cautela que no pongan todos los huevos en la misma Thomas Cook para que se vea cómo cambian las cosas con el tiempo según he leído esta mañana bueno el fundador de esta empresa el propio Thomas Cook era un carpintero que a finales no 1845 organizó el primer viaje entre Leicester y Liverpool de aquellas personas de un movimiento que había en aquella época en el Reino Unido que eran los Temperance que eran personas que abominaban del consumo de alcohol entonces ¿cómo ha cambiado el generado de Inglaterra? por desgracia porque es un país al que bueno Javier lo sabe bien que le tengo un cariño especial al Reino Unido mandando un montón de británicos que vienen a diversas partes de España a cogerse las tajadas más grandes que puedan y luego a saltar muchos de ellos desde el balcón de sus habitaciones a la piscina y algunos errando el tiro por la embriaguez en la que están pero al margen de ironías o al margen de las ironías y por aportar algo optimista a la vez que realista es cierto que a corto plazo esto puede suponer y está suponiendo ya un bache para los hoteles y para la industria turística española pero si algo nos enseña el mercado es que cuando una empresa que cubre una demanda no puede seguir ejerciendo su tarea otras le vienen a sustituir yo parto la base de que los turoperadores españoles serán lo suficientemente avispados o inteligentes para intentar cubrir el hueco que deje Tomás Cook o por lo menos que lo intenten en segundo lugar yo creo que mientras haya demanda habrá empresas dispuestas a satisfacer un servicio hace un tiempo leía un informe que decía que por ejemplo Boeing y Airbus se están frotando las manos porque los cálculos es que de aquí a 2050 de los 23.000 aviones que hay volando en la actualidad solamente 7.000 estarán en condiciones técnicas de seguir volando se necesitará reponer pues la diferencia entre 7.000 y 23.000 y además tendremos que llegar a 50.000 aviones operativos para cubrir la demanda de vuelos y eso va a suponer si no recuerdo mal las cifras 11 billones de euros de negocio entonces la demanda de viajes va a seguir estando ahí los millones de personas que van a querer seguir viajando van a seguir existiendo entonces nuestros turoperadores a poco listos que estén para ocupar el hueco que dejan incluso puede ser una oportunidad lo hemos visto con anterioridad en otros sectores el más paradigmático de esto fue aunque no tan rápido en el tiempo pero sí en los resultados fue el declive de Nokia Nokia era una compañía puntera en telefonía móvil en su sector hasta que en 2007 llegó Apple presentó el iPhone con las risas de algún directivo incluso de Microsoft que decía que jamás eso iba a tener éxito incluso que un teléfono con pantalla táctil no lo quería el mercado y Nokia también se desternillaba de la risa por decirlo muy diplomáticamente y ahora vemos dónde está Nokia que acabó como comprada por Microsoft en un primer momento y creo que al final la han vendido o la han dejado incluso de usar su marca y aprovechaba algunas patentes de tecnología las pocas útiles que le quedaban y quién se ha llevado el grueso de los ingresos del mercado de la telefonía móvil pues una compañía como Apple que no siendo la que más terminales vende es la que tiene el 90% de los ingresos que genera ese mercado con apenas el 10% de las ventas de software técnicamente es posible y hemos visto otros casos entonces entiendo la preocupación a corto plazo pero creo que hay motivos para a medio o largo plazo no ser en fin no alarmarse porque se puede ocupar ese hueco y se puede traer la demanda nuestros hoteles magníficos en Canarias van a seguir estando ahí la voluntad por ir a ellos o el deseo de ir a ellos de muchísimos habitantes en Europa y en otras partes del mundo va a seguir estando ahí y España sigue teniendo unas condiciones para el turismo excepcionales que debemos seguir aprovechando es simplemente cubrir el hueco del mercado que deja este operador bueno pues deseamos lo mejor para la industria turística española que como les decimos es un sector estratégico para nuestro país esperemos que se recompongan las cosas en la encuesta política de esta noche les preguntamos ¿creen ustedes que Íñigo Errejón podrá superar a Pablo Iglesias y a Podemos en caso de que se presente como candidato a las generales? si creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 pequeña pausa y les contamos los intentos de los activistas del separatismo de Cataluña que quiere iniciar la senda del terrorismo afortunadamente la Guardia Civil de momento lo está impidiendo ahora les contamos laembódia Civil de la меч ¡Suscríbete al canal! 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 Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en sólo 15 días. Y ya saben que esta noche en nuestra encuesta les preguntamos ¿Creen ustedes que Íñigo Errejón superará a Pablo Iglesias y a Podemos en las elecciones generales? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y vamos con un asunto preocupante. Resulta que los activismos del separatismo de Cataluña estaban iniciando la senda del terrorismo. Esta mañana la Guardia Civil ha detenido a nueve personas en Cataluña en una operación contra un grupo de independentistas que planeaban acciones violentas con explosivos. Se han efectuado además 10 registros en la provincia de Barcelona con la finalidad de localizar e incautar pruebas que evidencian el grado de preparación de acciones violentas por parte de los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDRs. Algunos fanáticos se han concentrado frente a uno de los edificios donde la Guardia Civil procedía a un registro gritando libertad, libertad. Los CDRs son esos comandos que se encargan de calentar las calles a favor del independentismo. Grupos, ya lo saben, organizados, a los que el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado 1 de octubre de 2018, animaba para que siguieran presionando. Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Y hoy, desde Ciudadanos, ha sido Lorena Roldán la que ha contestado. Aclaro, ahora ya sabemos qué es lo que tenían que presionar, quizás el percutor de una bomba. Ahora ya sabemos a qué se refería el señor Torra con eso de apretar. ¿Qué era? ¿Apretad el detonador? ¿Era esto lo que quería decir el señor Torra cuando decía apretad? ¿Apretad el detonador de estos explosivos? Me parece una tremenda irresponsabilidad. Insisto que ha tenido que ser la Guardia Civil quien realizara estas detenciones y quien realizara este trabajo en Cataluña. Porque, claro, ¿alguien se imagina al señor Torra llamando a los Mossos de Escuadra a investigar a estos comandos separatistas? ¿Alguien se lo imagina? Fíjense en el asunto. El presidente de la Generalitat, Kim Torra, diciendo a estos grupos que presionen, que aprieten. Son grupos, los CDRs, de los que dice el propio Kim Torra, dice que toda su familia está apuntado en estos CDRs, que forman parte de los mismos. Que la Guardia Civil ha detenido a nueve de ellos que resulta que estaban almacenando material explosivo para fabricar bombas, a los que han incautado el plano de un cuartel de la Guardia Civil y planos de diferentes edificios oficiales. Al parecer, tenían previsto atentar con bomba justo cuando se haga pública la sentencia del Prusés, ya saben, del juicio contra los presuntos implicados en el intento de golpe de Estado de Cataluña. ¿Qué conclusiones sacamos, Luis? Todas las sociedades tienen una partida insignificante de zumbaos que pueden hacer muchísimo daño. Lo hemos visto, nosotros lo hemos vivido especialmente, que apenas una docena o una veintena de personajes tenían asolado al país en la época más dura de la ETA. Y yo creo que alentar esto es una salvajada absoluta. CDR es una confusión de una de las cosas más siniestras que inventó Fidel Castro, lo que eran los comités de defensa de la Revolución, que están en todas las casas y en todas las esquinas de La Habana y de todo Cuba. Entonces, a mí jugar con estas cosas me parece terrible. Yo creo que hoy el señor Torra merecería, verdaderamente, que la Fiscalía se pusiera en marcha, porque ya no es un referéndum, si fue o no fue, si aquello fue una broma o no fue, una gamberrada más o menos mayor, salvo que Vox, que si no hubiera sido perseguido por Vox judicialmente, no habría trascendido, como no trascendió el primer referéndum que se montó. Pero lo de hoy es gravísimo, lo de hoy atenta a la convivencia, atenta... Rufián también se ha hecho eco, no estáis hablando de Rufián, Rufián ha dicho una cosa muy parecida. Les ha dado un espaldarazo a esta gente que está detenida. Yo creo que eso ya deslegitima a cualquiera, no hay un mandatario democrático en este país, en este país ni en Europa, que pueda hacer lo que ha hecho hoy Torra. O sea, yo creo que... Pero fijaros hasta donde llega el propio comunicado que ha hecho el comité este, que literalmente dice, las imágenes de la policía deteniéndonos son cada vez más frecuentes y destrozan la vida de las personas que luchan por los derechos más básicos, los derechos humanos. Pero has visto las imágenes de ese tugurio con las ollas, con los clavos, el saco con los explosivos, ¿has visto? Por eso digo que todavía tiene la jeta esta gente de decir, oye, mira, es que los que somos los defensores de los derechos humanos somos nosotros, que mira, llevamos la bomba, llevamos los explosivos, pero nosotros estamos defendiendo los derechos humanos. La lucha armada, directamente. Por eso cuando antes he hecho la reflexión de esa fidelidad de voto, digo, tenemos un gran trabajo y un gran trecho por delante porque que gente de este tipo, de esta calaña, sea capaz de aglutinar votos de gente que no considero tan zumbada, no sé si me explico, como los tienen ya, por eso, los que van con esto, decir, oye, que es que al final con vuestro voto estáis blanqueando a este tipo de gente. Y esa es la realidad. Y contra eso tenemos que luchar, pues, todas las formaciones políticas, o así debería ser el resto de formaciones políticas, ¿no? Porque lo sangrante es eso, que al final esta gente salga y dice, oye, mira, llevamos pistolas, llevamos armas, llevamos explosivos, pero los que estamos defendiendo los derechos humanos somos nosotros. Porque estos que vienen de verdad de tenerlos, estos son unos sinvergüenzas, ¿no? O sea, no están protegiendo al resto o a los que nos queríamos cargar en su día. Se está convirtiendo aquello, pues, hombre, ojalá que no llegue a los peores años o a los que sufrió la gente del País Vasco, bueno, y el resto de los españoles. Independientemente del hecho de la intención de atentar con bombas de fabricación casera y ejercer acciones terroristas, lo más grave es que esto se está haciendo con la quiescencia del Partido Socialista y del Gobierno Funciones que tenemos en España. Yo he visto como el presidente del Gobierno ha dicho, dice, sí, sí, realmente me preocupa, pero es que no se ha parado a decir absolutamente nada. No he visto ni a la vicepresidenta, ni al ministro, ni al ministro de Interior, que por cierto ha hecho unas condecoraciones un poco capciosas. No he visto absolutamente a nadie. Y claro, esto se está haciendo en un momento en el que el mismo Partido Socialista ha apoyado, apoya a los gobiernos de Esquerra Republicana en Cataluña. Y está por la labor, aunque IZ se desdiga en estos momentos, está por la labor de hacer una ley de amnistía para indultar a los presos del proceso. Entonces, claro, esto ya empieza a clamar al cielo. Esto ya no es, mele, nos levantamos y vamos un día y quemamos unas ruedas. No, claro, pero como dice el otro, Dios los cría y ellos se juntan. A mí sí que me gustaría saber si detrás de todo esto están los herederos de ETA. Es decir, yo he visto recientemente, yo y todos los que estamos aquí en la mesa y parte de nuestra audiencia, muchísimas fotos e imágenes del señor Otegi paseándose por las calles de Barcelona y muchos catalanes haciéndose fotos con ellos y asesorando a este tipo de gente. Pues claro, nosotros en España tenemos una experiencia dura e importante desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en desactivar bandas terroristas y grupos armados y yo creo que hoy se ha puesto en manifiesto y que cuando ha hecho falta se ha tirado de la Guardia Civil y concretamente de la Audiencia Nacional. Bueno, yo creo que hay conexiones inevitables. Todos sabemos que históricamente existieron conexiones entre ETA y Terrayeura. Todos sabemos que Carles Sastre formó parte de Terrayeura, condenado por el asesinato de José María Bultó y involucrado en el asesinato del alcalde Viola y su mujer, aunque no se pudieran finalmente condenar. Que Carles Sastre ahora está en la proximidad de los entornos de Quim Torra y en los CDR. Yo creo que es blanco y botella, ¿no? Sí, sí, no, vamos, por eso lo comentaba en estos momentos, porque no se nos tiene que escapar. Y sobre todo lo que no se nos tiene que escapar es que esos señores que están dentro de los CDR y aconsejando a los independentistas catalanes son los socios del gobierno y son los socios de Pedro Sánchez en Navarra y en el País Vasco y son con los que en algún momento han intentado pactar también en el gobierno nacional o que gozaron también de su apoyo cuando la moción de confianza, ¿no? Yo creo que es mucho más serio de lo que parece. A mí me ha provocado un especial asco esta información que hemos conocido hoy y me estoy acordando cuando muchos de los golpistas decían e igual tú lo dices infinitamente mejor que yo porque tú hablas catalán y yo no pero decían, somos gente de paz, ¿no? Gente de paz, decían estos mamarrachos y ahora vemos que parte al menos de ellos tenían en su casa ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina que son los componentes básicos para fabricar un explosivo casero denominado termita y que incluso ya tenían una base de ese explosivo preparado para hecha o una mezcla hecha para poderla usar. Tenía además los planos de un cuartel de la Guardia Civil cercano a Barcelona que además en la provincia del municipio de Granoyers que tiene especial simbolismo para la Guardia Civil porque el edificio de ese cuartel tiene forma de tricornio. Entonces, vamos a ver, si bala como una oveja, tiene pelo de oveja, come hierba como una oveja, ¿qué va a ser? ¿Una cabra? Pues no, es una oveja, evidentemente. Pues esto es que es blanco y en botella. El desquiciamiento del nazi-onalismo en Cataluña cada vez es más evidente porque no consiguen sus resultados. Pero yo es que de unos señores que tanto dicen amar a Cataluña y a los catalanes y que reciben como héroes en Cataluña a los que hasta no hace ni dos telediarios mataban a catalanes, pues eso denota la falsedad de sus argumentos y de su presunto amor infinito por Cataluña y los catalanes. Bueno, yo sé que es que Aaron Rubira ya intentó que no mataran a catalanes viajando a Perpiñán para entrevistarse con ETA ofreciéndoles, maten ustedes españoles pero no catalanes. Claro, pero es que, tienes toda razón, pero es que los catalanes y por tanto lógicamente españoles que ya había asesinado ETA, por ejemplo, en el Hipercor de Barcelona donde si mal no recuerdo fueron asesinadas 35 personas, 11 de ellas niños, que no me cansaré de recordarlo, esos catalanes y también españoles asesinados están. Entonces, ¿qué tipo de descerebramiento, de podredumbre mental tienen los nazi o analistas para hermanarse con los batasunos proetarras que son responsables del asesinato de cientos de catalanes? Es que no lo puedo entender, es que si yo amo a España y por tanto a todo, a cualquier parte de mi país, yo no puedo tener aprecio ni trato ni relación con personas que se han dedicado a matar a mis compatriotas, como no puede ser de otra manera, es que es una cosa elemental, de primero de lógica o de preescolar incluso, es que es de cajotes. El desquiciamiento de esta gente es más que evidente, la desesperación es más que evidente y que tengamos el riesgo de volver a tiempos pretéritos donde haya terrorismo para defender determinadas ideas que me da igual y eso provoque heridas o muerte de inocentes, me parece la cosa más dantesca y eso no hace más que reafirmar la necesidad de suspender la autonomía de la Generalidad de Cataluña, entrar en ese gobierno regional, conocer a fondo qué se ha hecho con el dinero, dónde se ha gastado, porque si encima se demuestra que vía fundaciones de partidos políticos, etc., y con toda la ingeniería de facturas que se quiera, se ha conseguido desviar dinero público a los CDR, el responsable de eso, en mi opinión, aunque penalmente no se pudiera, pero no merecería otra cosa más que la prisión permanente revisable, porque ya es especialmente repugnante y grave que encima con dinero público se esté intentando incluso financiar actos terroristas, que es que eso ya es, me parece, lo más kafkiano que yo he visto en España desde los tiempos de ETA, donde, como decía, en fin, Garzayus que en paz descanse, unos meneaban o sacudían el árbol, unos agitan las ramas, y otros recogían las nueces, pues parece ser que en Cataluña hay quien está intentando sacudir el árbol, por lo que se ve. Bueno, yo le dije aquello de no sacudas las ramas, no se vayan a caer los nidos. Era parecido. Era bastante similar, sí. Y venía a decir aquello, como que no levantes las alfombras, a ver a quién le va a salpicar. De todos modos, esperemos que, hechos como este, el hecho de que la acción terrorista forma parte del entramado de los CDR, de estos activistas del separatismo de Cataluña, abra los ojos a muchos votantes catalanes a la hora de depositar el voto, ¿no? Mirad, podéis haber estado engañados durante mucho tiempo, amparados en ese presunto catalanismo y tal, pero este separatismo violento y terrorista, llevad cuidado, que a lo mejor os estáis acompañando y alentando con vuestros votos. Mirad bien a quién votáis, ¿no? Sí, sí, yo lo que conozco de la sociedad catalana, yo creo que es fundamentalmente muy pacífica, y siempre ha mirado la excepción vasca, por llamarle de alguna manera, de una forma muy solidaria con el resto de España, entonces yo creo que los catalanes deben estar, la gente de bien debe estar absolutamente espeluznada, independientemente de que sean independentistas o no, o que tengan más sentimiento nacionalista o no, yo creo que esto es un golpe de tuerca, y lo que a mí me sorprende es lo de Torra y Rufián, o sea, que los dos grandes representantes de las dos facciones que además están entre, yo sostengo que hay una guerra civil ahí también latente, se pongan de acuerdo para apoyar esto, a mí me parece que es muy complicado, una vía violenta en Cataluña es muy difícil, es muy difícil de tragar, yo creo que aquí están jugando al límite de lo que es la paciencia de la sociedad catalana, que es fundamentalmente pacífica, las grandes manifestaciones contra la ETA se hacían en la Cataluña, hay que recordar aquello de Juk, en esa época yo iba por allí, y había una animación, hipercor fue muy duro en Barcelona, o sea, marcó muchísimo la sociedad catalana, entonces yo creo que aquí estos están jugando con fuego, a no ser que piensen que esto es lo típico, como son todos gamberros, aquí estamos en la vida del gamberro, monta un referéndum y es una gamberrada hasta que les meten mano, entonces a lo mejor piensan que son unos gamberros, pero por lo que yo he leído, esto es un clarísimo caso de terrorismo, no, es que a estos les van a sacudir, en la audiencia les van a pegar fuerte, están perfectamente organizados, tienen las... Sí, pero yo lo que no veo es hacerlo público, no, pero Luis está en lo cierto cuando dice que la violencia en Cataluña carece del apoyo popular, ya Terra Lliura, un movimiento terrorista, careció de ese apoyo popular, a pesar de que el sentimiento nacionalista, catalanista en Cataluña, pudiera acampar por donde quisiera libremente, Terra Lliura como banda terrorista, jamás encontró apoyo hasta el punto que tuvo que disolverse y reconvertirse en otro tipo de cosas, pero no utilizando la violencia terrorista. Ahora que ya se ha radicalizado muchísimo más este mensaje, claro, debido a una serie de individuos, como el propio Quintorra, o el fugado Puiglamón, fugado de la justicia, claro, que apuestan por vías ilegales para conseguir un objetivo, es lógico que se alimenten estas otras vías que son violentas. Pero es que estamos hablando de que dos de los máximos exponentes de la política catalana, entre comillas, o del independentismo, como son Rufián y son Torra, apoyan este tipo de acciones. Apoyan este tipo de acciones. Lo que yo no entiendo es la fiscalía que no ha hecho hoy, o que tiene pensado hacer para mañana con estos dos señores, porque claro, si estos señores están haciendo apología al terrorismo y están apoyando... No, no, me refiero a Torra y a Rufián. Ah, no, no, yo, yo, claro. Yo no sé la fiscalía qué es lo que está haciendo y a qué está esperando, porque si hay dos señores que están apoyando y haciendo apología al terrorismo, pero terrorismo real y con fuego y con bombas y demás, y además en cuarteles de la Guardia Civil y en edificios públicos... Espero, como dice Javier, esto haga reflexionar a la sociedad catalana. Primero, porque vamos a ver, esa radicalización a la que nos han llevado tanto Esquerra como Jeff Porto, Cataluña, que al final está vuelta a tuerca, al final yo creo que esta gente ha venido a decir lo que decía en su día, decir lo que no vais a conseguir en la política lo vamos a conseguir nosotros a base de tiros. O sea, que esa es la realidad. Estoy de acuerdo, Miguel Ángel. Pero que es otra vuelta de tuerca más si te das cuenta de algo. Pero que tenemos al presidente del gobierno fuera de España, que no hay nadie del gobierno que haya dicho nada y que el tema de Cataluña es bastante complicado, que vamos a ver una sentencia en 15 o 20 días que nos va a acusar de rebelión y que aquí vamos a tener una bastante... No te voy a decir que lleguemos a batalla acampal. Bueno, hoy ya no pongo la mano en el fuego después de lo que ha desarticulado la Guardia Civil esta mañana en Barcelona, ¿no? Pero yo creo que el gobierno debe estar a lo que debe estar. No debe estar de shopping en la ONU. Pero como tú decías, ¿debería el fiscal general del Estado llamar a declarar a Quim Torra para preguntarle, señor Torra, ¿qué quería decir usted cuando les dijo a estos terrenos apretad? ¿A qué tenían que apretar? ¿A qué se refería? ¿A estos detonadores de las bombas? Y luego el sustito, el sustito lo debe tener. Bueno, pero es que si no, entonces tendremos que hacer algo con la señora Segarra, con la fiscal general del Estado, porque, claro, si va a consentir que determinados líderes políticos que representan a más de dos millones de votantes en Cataluña estén apoyando la senda del terrorismo, ¿qué fiscalía general del Estado tenemos? ¿Qué gobierno tenemos? Hay una clave aquí que es muy importante, que los abogados del proceso lo están llevando el procedimiento, creen que va a haber una sentencia condenatoria en España y que lo van a ganar en Europa. Esto es terrible para ellos, porque Europa estas cosas se no puede ni verlas. Esto es un palo de la rueda de morir. Si se le van a abrir los ojos a tantos escépticos que hemos tenido en Europa, que vean de qué estábamos hablando realmente, de una banda terrorista. Igual que hace años pasó con ETA, acordaros del famoso santuario francés, cuando decíamos, en España tenemos una banda terrorista y organizaciones internacionales de otros países consideraban que era un movimiento de liberación del pueblo vasco, hasta que Francia dijo son terroristas, hasta que Estados Unidos lo incluyó en la lista de terroristas internacionales de las inversiones. Y la Unión Europea, esto yo lo veo una jugada muy complicada. Yo creo que se han puesto un palo en la rueda, se han puesto un palito en la rueda de carácter rojo. Pero es consecuencia lógica, fijaros que en los últimos tiempos hemos empezado primero con cortes de calles, interrumpir vías de francarril, quemar neumáticos, o sea, hemos ido en una escalada de violencia. Hemos ido creciendo. Eso como en la calle borroca, hemos tenido la carré borroca en Cataluña, nuestra propia opción. Borroca más científica, el carrer de las bestias. La borroca al carré, ya hemos tenido una serie de actos violentos. Hemos tenido bofetadas, una mujer a la que rompe la nariz por quitarlazos a maris. Es decir, la violencia estaba empezando a aflorar. Y como en el país las llamamos a terrorismo de baja intensidad, pero que forma parte del fenómeno terrorista, ahora hemos visto que en las cavernas se estaban preparando más. Lo que me ha sorprendido de los dos, de Quinto Rey Rufián, es el apoyo. O sea, que estos zumbaos aparecieran, yo creo que es inevitable. Siempre hay un zumbao en la vida, siempre hay uno que es... Como cuando Arzayus decía lo de la rama. Como el tío que mató al diputado por el Brexit en Inglaterra. Siempre hay un zumbao. El zumbao existe y existe porque hay una proporción insignificante de la sociedad que está muy pirada y se cree en posesión de la verdad. El problema es el apoyo de arriba. Porque eso, a la sociedad catalana y al juicio del procés le hace muchísimo daño. Eso es lo que yo... O ha sido una frivolidad de estos dos que tampoco es que excedan en inteligencia. De talento, como decía Rero de Miñón, no se van a morir. Acordémonos, cuando los asesinos de ETA actuaban y mataban, ¿cuál era toda la cosmovisión o la justificación o el intento moral de justificación de sus asesinatos? Y decían en su lenguaje, evidentemente, en terroristés, que Euskal Herria era un pueblo oprimido. Y ahora que estamos oyendo qué pasa o qué dicen los golpistas y los nazi o analistas en Cataluña, que la Guardia Civil es una fuerza de ocupación, que no hay democracia, que hay presos políticos que están juzgados por sus ideas. Es decir, desde que se produjo el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, todo el aparato de propaganda del nazi o analismo, el subvencionado y el oficial, no hacen más que dar el mensaje a quien lo quiera escuchar y a quien se lo quiera comprar, por cierto, de que son víctimas. Cuando ellos son los verdugos, cuando ellos son los que han intentado dar un golpe de Estado, cuando ellos son los que llevan décadas impidiendo a la gente su más elemental derecho a elegir, por ejemplo, la lengua en la que quieren estudiar. Y eso es así. Entonces, a mí lo que me preocupa es que haya una parte del cuerpo o de la masa social, la NAR, por supuesto, que apoya al nazi o analismo, que llegue a dar el paso de justificar el tener explosivos y el usarlos porque se querían poner en un cuartel de las fuerzas de ocupación de nuestro país, que es Cataluña. Porque hay una frontera muy débil y es muy fácil dar el paso de justificar incluso el atentar contra la vida o la integridad física de las personas cuando a esas personas previamente las ha sometido a una campaña de difamación, de negar incluso su dignidad como seres humanos, que es lo que hacía el entorno de TACO, la guardia civil, ¿cómo les llamaba? Si mal no recuerdo, chacurras, ¿no? Perros, ¿verdad? Por cierto, ¿qué hacían los nazis con los judíos? ¿Cómo les llamaban también? Perros. Es que las similitudes entre los nazi o analistas y los nazis son más que evidentes y cuando encima se los recuerdas, el malo eres tú. No, mire usted, yo no tengo la culpa de que usted haga muchas cosas igual que hacían los nazis, que es señalar con el dedo a un grupo por su lengua o por cualquier otra circunstancia para declararlo el enemigo. Y si para los malditos nazis el enemigo eran los judíos, para los malditos nazi o analistas el enemigo es todo aquel que no se sienta nacionalista o que no hable catalán. Y a partir de ahí construimos toda una serie de acciones, de presiones, de delaciones, de amedrentamientos, de toda una parte de la sociedad que no compra nuestras tesis. Ese es el juego del nazi o analismo en Cataluña. Y ahora, o mucho me equivoco y por desgracia lamentaré si tengo, si acabo teniendo razón, que de producirse hechos violentos y atentados terroristas va a haber una parte del movimiento golpista en Cataluña, una masa social, no sé cuantitativamente cuántas personas serán, pero con que solamente haya una, diez, cien personas corrientes que puedan militar en el nacionalismo y que empiecen a justificar el uso del terrorismo, estamos en una situación absolutamente dantesca. Y por eso, lo primero es cortar la fuente que alimenta ese odio, que es el uso de un gobierno regional para difundir el mensaje de que los que sostienen unos objetivos como es la independencia son víctimas, cuando no lo son, son delincuentes y son los verdugos del resto de la sociedad a la que pretenden imponer por la fuerza sus tesis. Por eso es tan primordial acabar con este gobierno regional en Cataluña para garantizar el orden constitucional, para garantizar que Cataluña tenga un gobierno verdaderamente autonómico y no un gobierno nazi que está empeñado en conseguir unos fines ilegales y en perseguir a todo aquel catalán que no comulgue como ellos. Pues así es. Señores, se nos acaba el tiempo, con lo cual, enhorabuena a la Guardia Civil por haber desarticulado. Quizá hayan conseguido salvar varias vidas gracias a detener a estos nueve activistas del separatismo de Cataluña, miembros de los CDR, esos comités de defensa de la revolución que hasta ahora calentaban las calles, cortaban calles, incendiaban neumáticos, impedían la libre circulación de las personas en Cataluña, bueno, pues por lo visto era bastante más grave. Al parecer, algunos señalaban con incendio que otros después disparasen. Afortunadamente, de momento, la Guardia Civil ha conseguido que estos no puedan disparar, no puedan fabricar esas bombas y matar personas para defender ese independentismo. En fin, llegamos al final del programa, con lo cual, vamos a dar nuestra encuesta. ¿Cómo está? Saben ustedes que hoy les preguntábamos si creen que pueda Íñigo de Rejón superar a Pablo Iglesias y a Podemos en caso de que se presenten a las próximas elecciones generales y han contestado que no en un 33% y que sí en un 67%. Bueno, ahí tienen los teléfonos. Si lo desean, pueden seguir votando y veremos cómo evoluciona esta opinión. Don Luis Asúa, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Miguel Ángel Recuenco por estar con nosotros. Muchas gracias. Don César Sinde, muchas gracias también. Gracias a usted, don Javier. Y Frank Trejo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos vamos, pero ustedes no se vayan que nos dejamos con la película. Esta noche, un peliculón bélico, 5 para el infierno, Segunda Guerra Mundial. El ejército de los Estados Unidos elige a sus 5 soldados más valientes y preparados para una misión suicida, traspasar las líneas alemanas y tratar de desbaratar los planes de los nazis. Que disfruten de la película. Nosotros los esperamos mañana aquí, en Los Intocables. Los Intocables. Los Intocables.